...por Canal 35 de la TDA, somos ZN y vamos a hablar ahora con dos invitados que nos están acompañando en los estudios del canal, son de la agrupación TOAS, que son Teatro Operaciones Atlántico Sur nos acompaña el señor Pedro Aguiar y el señor Roberto Gil, me da mucho gusto tenerlos con nosotros ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, gracias Bueno, en la lucha constante y permanente por el reconocimiento como veterano de Malvinas, ustedes, ¿no? Así es, y vamos a cumplir 39 años de nuestra lucha, por recuperar un derecho adquirido que tuvimos hasta el año 88 Que en algún momento lo tuvieron y después un gobierno se lo quitó En el 88 un decreto regulador, regulariza la ley y modifica hasta el Teatro Operaciones 12 millas hacia el este y quedamos afuera de todo beneficio, cuando lo teníamos las tres leyes nos amparaban Bueno, ¿y eso por qué se dio? O sea, ¿por disposición política? ¿Por qué han habido algunos otros intereses que ustedes a lo mejor pueden llegar a conocer? ¿Por qué se dio particularmente eso? En esa época fue un tiempo complicado, porque no sé si se acordaron a mucha gente grande de esa época Fue el de cara pintada, todo ese movimiento que hubo en Alfonsín Y bueno, ahí ellos hicieron, no sé, no sé cómo llamarle, un acérlogo político Donde el único veterano era el soldado Ellos deciden de la actitud que tenían ellos Incluso para que el Estado argentino no les hicieran a ellos problemas, qué sé yo Ellos pasan a ser luego veteranos de guerra, eso le piden al gobierno Y de una manera u otra, dijeron, mirá, acá hay mucha cantidad de personas Y bueno, mueven el Teatro Operaciones 12 millas hacia el este, para adentro del mar Y dejan afuera las seis bases aéreas, desde Trelew hasta Ciudad Grande Donde de ahí se atacaba a toda la flota británica Es el único lado que se atacó Claro, era un punto vital en la guerra Vital, vital, y para los ingleses, incluso Hace poquito ya ha dado a conocer el libro Marcelo Larraqui Donde él ha estado un año en Inglaterra Y bueno, ahí cuenta toda la historia Que no teníamos la documentación nosotros No podíamos hablar lo que nosotros sabíamos en ese momento Pero bueno, gracias a ellos en el 2015 la tenemos Y bueno, ahí están los 17 caídos que dieron su vida por la patria Bien, bien Roberto, ¿cuáles son las novedades últimamente? Ya lo están estudiando en algunas comisiones de la Cámara de Diputados El tema de ustedes Sí, lo están estudiando en la Comisión Y falta que se acabe el Ministerio de Defensa La Comisión de Defensa Y bueno, toda esta lucha que estamos haciendo Es para que ese proyecto de ley se envíe a la Cámara Bien Para que sea aportado en la Cámara de Diputados Lo que pasa es que Defensa tiene enclavijado el proyecto O sea, el decreto 509 Y ellas no actualizan la documentación que se ha desclasificado Si ellos actualizaran Nos sobran pruebas para ser veteranos de guerra ¿Y qué dice esa documentación? Y ahí sale, por ejemplo, los libros de guerra históricos Donde salen todas las inclusiones inglesas Todo lo que hicimos nosotros Detalla día, hora Las alertas sojas Las inclusiones inglesas De Gomones En Río Grande En Tierra del Fuego Donde está la Operación Micado Todo está en libros de guerra No es porque lo cuente yo Está en el Liceo General Soca Donde accedimos a la documentación por fotocopias legalizadas Sí la tenemos Entonces, cada día tenemos más documentación Que nos avala ser veteranos de guerra Y bueno, y nuestro proyecto Que es el 5202 Está en las tres comisiones La pandemia, como le contaban A los muchachos de tu equipo Nos ha hecho Sí, saquese el tapabocas Que así se escucha mejor la voz Sí, está bien Te comentaba que la pandemia Nos ha hecho un daño social Bueno, nos ha cambiado nuestras vidas Pero de alguna manera u otra Intentamos Cómo podíamos seguir nuestra lucha Y empezamos a hacer las reuniones Zoom Y fue una manera muy buena de conocer al legislador Que él conociera nuestra historia Bien Bueno, ahí es donde hemos hecho más Por Zoom Por Zoom Donde tenemos más de 100 Zoom realizados Donde tenemos el apoyo total de 80 y algo De diputados nacionales y senadores Bien Donde, bueno Hay 15 firmantes directos del proyecto Bien Uno de los impulsores son Diputados nacionales de San Juanino De San Juanino El que lleva, digamos La voz cantante Cantante Y le agradezco mucho Que es el diputado nacional José Luis Gioja Bien Él se ha puesto la cabeza Este proyecto Junto con Eduardo Valdés Él está muy allegado Al señor presidente de la nación Bien Y bueno Ahí está también contigiado Bueno, eso abre para ustedes una posibilidad Que sea el diputado Gioja Que sea Valdé Dos personas muy cercanas al presidente Digo, abre para ustedes una posibilidad De que esto se concrete a favor de ustedes Sí, seguro Por eso seguimos trabajando Seguimos trabajando con los otros diputados Senadores Informándole todo lo nuevo Lo que estamos realizando Porque actualmente hacemos acciones solidarias Hace dos años Que venimos haciendo acciones solidarias Nosotros acá en San Juan Esto se hace en todas las provincias Es igual Acá en San Juan Vamos a distintos departamentos Por ejemplo Nosotros vamos a Yau, Son, Son, Dou, Yun Y bueno Con esta cuestión de la pandemia A menos que Nos frenó un poquito Pero Íbamos, entregamos Los retirábamos Siempre con nuestro barbito Seguro, seguro Y bueno Acá el día Cuando fue el día del sismo Bueno En la semana siguiente Fuimos a preguntar a la gente Qué hacía falta Y bueno A pesar que el gobierno de la provincia Y el municipio Le están dando su ayuda Nosotros es una pequeña colaboración Que damos nosotros Bien, bien Y bueno Ahí le entregamos bolsones Que en ese momento Ellos pedían verdura Le llevamos chopa Calzado Entregamos tres televisores Un microondas Todo ha sido colaboración De todos los veteranos Cosas realmente Ahí estamos viendo en las fotos Ahí están Sí, ahí están Sí, sí ¿En dónde es eso? Eso fue en calle Justamente lo que estoy comentando ahora En calle 13 En Pocito Donde allí están 20 familias Que han perdido toda su vivienda Se han derrumbado Es muy triste Uno puede ser humilde Pero no tener su techo Estar en intemperie Seguro, seguro Estuvieron ahí Vieron la necesidad Vieron las carencias Que tiene ese agente A ver, para que la gente conozca Qué es lo que hoy por hoy Está necesitando En mayor medida Todos esos habitantes Y lo básico Porque por ejemplo El municipio Les ha ayudado Con carpas Sí Pero llevan tantos días Que han decidido ya Construir nuevamente Pero están construyendo Con adobe Sobre los escombros Y bueno Mañana justamente Tenemos una acción solidaria Donde vamos a ir primero Al departamento de Sarmiento A Mediagua Ahí vamos a llevar Mercadería Shopa Nueva Que nos ha dado La gente De los juzgados Federal Que vamos a trabajar En conjunto Con ellos Así que bueno Va a ser la primera vez Que vamos a trabajar Y ellos nos han dado Bien Ustedes han colaborado La semana pasada Y van a seguir colaborando Sí, sí Mañana vamos nuevamente A Mediagua Y volvimos nuevamente Esa misma mañana La vamos a aprovechar 9 y media A 10 Estaremos en Mediagua Y luego En el regreso Nos vamos a parar En calle 13 Y vamos a ayudarle nuevamente Con mercadería Shopa Nueva Todo eso Y va al mañana O sea Ropa Mercadería en general Alimentos no precederos Agua también Agua Hieleras Que nos han pedido Para conservar el agua fría Porque no tienen Una zona de calor Igual Así que En eso estamos ayudando También Todos los veteranos De concertación Bien Bien Y lo van a seguir haciendo Sí, sí La idea Es algo que Nos nace Y es una forma De ayudar A la ciudadanía Que nos ayudó En meses anteriores Donde pusimos una mesita En cada plaza Y nos ayudó Con su firma Y toda esa gente Lo que era depósito De todos los departamentos Nos ayudó Y esta idea De ayudar De parte de la concertación Todas ¿Cómo nació? O a través de quién nació? Bueno, entre reuniones Porque este grupo Era muy chico Y se hizo a nivel nacional Y ahí se funcionó Y ahí se funcionó Todas las provincias Y trabajamos en común Hay provincias Que lo pueden hacer Otras no Pero ahora Prácticamente Todas trabajamos igual Bien Pero en San Juan Digo La idea fue unánime Hay que ayudar Sí, sí Por ahí las ideas Se me ocurren a mí Pero gracias a Dios El mentor Sí Es lo que por ahí Me dicen los muchachos Pero gracias a Dios Tengo un equipo de trabajo Que ellos me ayudan siempre Siempre Ellos están siempre ahí Un día está uno Otro día está otra persona Quizás algunos no van con nosotros Pero nos ayudan de otra manera Porque hay muchachos Que tienen problemas de salud Segur No está bien Los que De la ayuda solidaria Que tenemos Que vamos haciendo Que seguimos con lo mismo Eso nos ayudan Ayudamos nosotros Y ellos nos ayudan también Bien Y de vuelta La ayuda Perfecto Entonces Nosotros desinteresadamente Ayudamos Pero la gente misma Le decimos Quienes somos Y ellos se brindan Completamente Bien Y la recolección de mercadería ¿Cómo la hacen? ¿A través de quién la hacen? ¿Colaboran ustedes? ¿Piden ayuda a la ciudadanía? ¿Cómo juntan la mercadería? En algunos casos Nos han ayudado Algunas casas Digamos De comercio Muy poca de comercio Hay casas por ejemplo De panificadoras Donde nos han entregado facturas Pero todo lo demás Sale de los 60 soldados Veteranos de Guerrero Bien No todos Pero la mayoría Colabora Siempre Ellos siempre están Y bueno Así donde hemos hecho Chocolate con factura En las fechas patria Hemos hecho locro Ha sido una cosa muy Aparte Uno ve la necesidad Por ahí de la gente Y uno trata De colaborar Con lo poquito Que uno hace Pero para nosotros Es una satisfacción Muy grande Para nosotros O sea que mañana Van a estar Entonces Repítame en el lugar Mañana vamos a estar En Sarmiento Sí En Mediagua Donde ha sido Digamos El epicentro Del sismo Ahí lo vamos a entregar En una institución Bien Y luego Y luego Vamos a calle 13 A calle 13 13 Sí Que sería Villa del Pozo Bien Y justamente Tratar de Cómo se van arrimando La gente Cómo Una de las personas Que vamos a trabajar Me mandó un mensaje Y me dice Que hay un señor Que ha donado Un bajo mesada Una alacena Una pileta Ripio y arena Ah que bueno Así que todo eso Mañana Vamos a ver a la persona Que le haga falta Así que a todas Y vamos a ver Cómo lo podemos entregar Lo que sí noté La gente muy Muy seria Y muy Como amargada Sí Pero lo que nosotros Llevamos No es que ellos Quisieran tomar todo No La sopa que llevamos Dijeron Esto me hace falta Esto no Porque yo no tengo Niños grandes Y el que tenía grandes Decía no O sea muy consciente De la necesidad Que ellos tienen Exactamente Y lo que quedó Mira Pedro Esto que ha quedado Lo vamos a entregar En tal lado Porque ellos están También necesitados Igual que el calzado Que llevamos también Está bien En muy buenas condiciones Está bien ¿Calzado usado? Usado pero en muy buenas condiciones En muy buenas condiciones Sí, sí En muy buenas condiciones Que eso es lo que Les pedimos nosotros Está bien Que estén en condiciones Y han visto muchos niños Muchos Muchos niños Muchos niños Chiquitos Asustados Bueno mis nietos también Han sufrido con el sismo Pero más allá De que ellos están Al intemperie Claro Eso es lo grave En el caso de ellos Porque todos Nos hemos asustado Todo Más o menos Hemos sufrido pánico Por el terremoto Pero en el caso de ellos Es que están Al intemperie Como usted lo dijo Se les ha caído la vivienda La vivienda Y las consecuencias Para ellos Son mucho más complicadas Que para cualquier otro ciudadano Claro Es increíble A mí me dio una emoción Tratar de ayudar Y cuando llegamos Nos recibieron muy bien La gente O sea que te den un agradecimiento ¿Y cómo dieron con esa zona? ¿Ustedes fueron directamente allá? ¿O el municipio les dijo Vaya? No, no, no ¿No han tomado contacto Ustedes con las autoridades? No, no, no Justamente Era la casualidad Que uno de los veteranos De guerra A la hija Se le cayó Integral Se salvó De milagros Los niños Y ahí me contaron Algunas historias Algunos muchachos Que me dio una tristeza Claro Me cuenta uno de los chicos Que tenía cuatro hijos Y salió con los tres Pero le quedó uno Entonces cuando entré Se me cae todo el techo Y lo agarré a mi hijo Y salí todo lleno de tierra Pero no nos mató a los dos Entonces eso me chocó Conmociona Sí, conmueve Conmueve Sí, sí, sí Así que Por eso seguimos haciendo Estas acciones solidarias Estamos trabajando también En la parte de la ruta Toas Es algo muy importante Para nosotros ¿Qué es eso de la ruta Toas? Claro, ¿qué es la ruta Toas? Yo acá te he traído Sí Un boletín Donde La ruta Toas Toas sería Toas, teatro, operaciones De la Atlántica Sí, sí, sí Donde se inicia El primer encuentro Va a ser en Río Negro Bien Porque ahí terminaba La vía férrea En San Antonio Oeste Y ahí se bajaban Los soldados Se cargaban Estaban los camiones Ahí se cargaban Los pertrechos Soldados Alimentos Y se iban derribando A las bases aéreas Uno no sabía Donde nos iba a tocar Bien A nosotros nos tocó En Río Grande Allá en Tierra del Fuego Con la base aérea Naval Hermes Bueno Todas esas Ustedes dos En ese momento Estuvieron juntos Claro Él es del batallón Yo soy el batallón Cuatro y yo soy el tres Somos infantes de marina Nuestro rol era Defender la base Esa base Yo ni idea Tenía que Que era la base Donde estaba Un frío tremendo Hacían más de 20 grados Bajo cero Nos mandaron En posición A hacer la defensa Con artillería Para que esos aviones Hicieran el ataque Bueno y los otros muchachos Que hacían Cargaban combustible Preparaban los aviones Los sacaban Los dejaban listos Para que el piloto Subiera Hiciera el ataque Y volviera Por ahí salían Cuatro aviones Volvían dos Por ahí no volvían Claro Lamentablemente Lamentablemente Nosotros sabíamos Cuando ya salían Porque salían cerca nuestro Y digo Mira le van a atacar Y así que estábamos atentos Con esa sensación De que Que en cualquier momento Teníamos un ataque Nosotros también Seguro O tenían que actuar ustedes Nosotros Teníamos 18 años Pero creo que Supimos Afrentar la situación Como una persona adulta Grande Lo que puede Lo que puede Más allá del saber Lo que puede El amor a la patria ¿No? Sí Porque Esos son los momentos Que Chubut Santa Cruz Tierra del fuego Eso hay Bien Todos esos lugares Son históricos ¿Y van a ir ¿Y van a ir a partir de cuándo? El día 18 de marzo Sería el punto de encuentro Sería el punto de encuentro Que ahí va a ser el primer acto A las 6 de la tarde De todo el país De todo el país Van a viajar Se concentran ahí Ahí va a ir De acá de San Juan Vamos a ir Sí Vamos a ir muchos También Algunos van a ir con familia Con su esposa O sus hijos Bien Y bueno Vamos a honrar De alguna manera A todos esos caídos Que tuvieron en esas posiciones Tenemos el derribo del helicóptero Donde mueren 10 compañeros Y los otros 7 compañeros también Donde hay posiciones Que están en perfecto estado Sino que la historia Como no es contada Por supuesto Como que la gente No, no Y eso queremos nosotros Que ahora la gente joven Se entere Que conozca Que conozca Porque de ahí se defendía La soberanía nacional Seguro 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 Yo creo Van a recorrer Todas las bases Todas Todas las bases ¿Cuánto va a durar el encuentro? ¿Cuánto tiempo? Y desde el día 18 Hasta el 2 de abril Que vamos a terminar En nuestra idea ¿Qué día? Sí El día especial nuestro Del veterano de guerra Y de los caídos Y creo yo Que el 2 de abril Va a estar como acto central El presidente de la nación Es muy probable Que justamente Estemos nosotros ahí ¿Ahí de manera presencial O por teleconferencia? No, no va a estar allí Ah, muy bien En Río Grande Río Grande La vigilia Sí, sí, sí Histórica Histórica de todos los años Es un acto muy grande A nosotros la gente Nos quiere mucho A pesar que por ahí Existe O existe Por ahí Entre el que es reconocido Y el que no Seguro Pero ellos Nos toman igual Igual de la miguelva Seguro Y de San Juan ¿Cuánto van a ir? Me dijo Y prácticamente entre 20 Mucho Los que yo tengo Y ya tienen Arreglado todo lo Concerdiente al viaje ¿Cómo van a llegar? ¿Va a ser vía terrestre? ¿Aérea? ¿Cómo van a llegar? Vía terrestre La mayoría La mayoría Porque lo que Estamos trabajando A full Viendo las empresas Por ejemplo YPF Como en esa época Se defendían Los tanques De combustible De YPF Entonces hicimos notas Le hemos mandado fotos Bien Donde le solicitamos Si nos pueden ayudar Con el combustible De Río Negro Hasta Usohía Bien Tierra del Fuego Por ejemplo Que a los muchachos No les sea tan pesado El viaje de dinero Porque lamentablemente No estamos En una situación Muy buena Seguro Y bueno Lo que es el hospedaje El gobernador De Tierra del Fuego Nos ha dado Todo el sí Quiere ver la cantidad Nos va a llevar En un lugar Donde vamos a estar Ahí unos días O sea Los hospedajes Ya tienen Van con los hospedajes No todas las provincias Nos faltaría una Justamente esta tarde Tuvimos un Zoom Con el diputado Luenzo Y él Bueno Ahí va a ser Los contactos Con el gobernador Para ver si nos pueden dar Bueno Y de acá ¿Cómo se irían? ¿Todos juntos? Todos Sí Porque es de todo el país Como una caravana ¿En un colectivo? ¿O se irían Contingente En autos particulares? En autos particulares La mayoría En particulares Porque yo Tenía la idea Que si íbamos mucho Y no tenían Por ejemplo Sus vehículos Le iba a pedir Al señor gobernador Un colectivo O una combi Que nos cediera Con los gastos Que el gobierno Nos podía dar Así que bueno Así que bueno Eso está todavía A ver si Quedan algunos muchachos Ir a solicitar Sobre notas Todo el gobernador Si nos queda Una mano En ese sentido Esto va a ser Para que la gente Conozca la historia La verdadera historia Del conflicto Que bueno La verdad Los felicito Les deseo Mucha suerte Quiero tenerlos Un tiempito Antes de que viajen Así nos cuentan Por menores Lo que va a ser Ese encuentro Cómo van a viajar Seguramente ya Para el mes de marzo Van a tener cosas Mucho más claras Que ahora Y felicitarlos Por esta ayuda Solidaria Que están haciendo Ustedes Con las víctimas Del terremoto Y vos sabés Que estamos trabajando Aprovecho justo La oportunidad Estamos trabajando Con FUEZA Porque nosotros En el inicio Cuando empieza La pandemia Nos dimos cuenta Que la gente No donaba sangre Por el miedo Del COVID Entonces decidimos Todos los veteranos De todo el país Hacer una campaña De donación de sangre Los mil litros Toas Entonces en cada provincia Por ejemplo Acá en San Juan Íbamos al hospital Rawson O a la Marcial Quiroga O a una institución A donar sangre Bien Y así lo hacemos En todo el país Bueno FUEZA Que es la fundación Hematológica Sarmiento Quiso trabajar con nosotros Ellos tienen una tecnología Tremenda Camiones Tienen todo Bueno El primer encuentro El trabajo Que hicimos con ellos Hació en Plaza de Mayo Hace un mes y medio Más o menos Fue un éxito total Donó gente Y el viernes pasado Ha sido En Buenos Aires Hicimos también ahí Ha sido muy muy buena La convocatoria Y la idea Esta convocatoria A nivel nacional Y usted acá A nivel provincial Le han donado En el Marcial Quiroga En el Rawson En el Rawson O alguna institución O en el IPEM Digamos También También Instituto Provincial de Hemoterapia Que es el encargado De recolectar la sangre Acá Y acá Creo que lo voy a traer Acá El barbijo El que en gel Su distancia Todo está muy bien Reglamentado Bien Bien Bueno Los felicito La verdad que la tarea Que están haciendo Es realmente encomiable Es destacable Para beneficiar A todas las víctimas Del terremoto Y les deseo mucha suerte En el cometido de ustedes Para que dentro de poco Sean reconocidos nuevamente Como héroes de guerra Que son como héroes Veteranos de guerra Que es lo que se merecen Y Dios quiera Que en marzo En marzo Ya están las sesiones ordinarias Sí Bueno Nos han prometido Que es muy probable Que nuestro proyecto Se trate ya en comisión Y pase al recinto Diputado y senador Bien Así que José Luis Gioja Espero que nos dé una mano Acá en San Juan Como los otros diputados Para que esto se trate Y José Luis Queda en la historia Sí Que volvemos a recuperar No solo Nuestros beneficios Nuestro honor El honor Como veterano Seguro Seguro ¿Cuántos años Tuvieron el beneficio? ¿Cuándo fue así? Y hasta el 88 Y del 88 Hasta acá Ya van a ser Más de 30 años Vamos a cumplir 39 años Y yo le digo Es una tipesa Que pena ¿No? Porque digo Muchos De ustedes Ustedes De la agrupación Todas en otras provincias Deben haber fallecido Sin haber logrado Ese reconocimiento Y ese honor Tenemos noticias Que varios Todos los días Hay uno Uno por semana Que se va yendo Pero todos están Sin reconocimiento Por ahí ¿Cómo será que hemos tomado Por ahí decir Mirá muchachos Tratemos de no pasar Tanto Porque por ahí Como que Porque todos los días Se nos va uno Dos Sin su merecido Reconocimiento Y es muy triste No tener un diploma De honor Como un veterano Debería decirle A mi hijo A mi nieto Que por ahí Mi nieto Me invita a las escuelas Y no puedo ir Le digo Mirá No puedo ir Hasta que no Yo regularice mi situación Y yo antes Iba a las escuelas Desfilaba Yo soy fundador Del SEAS El primer centro Descombatiente Del Atlántico Sur Acá en San Juan Que bárbaro Acá me conocen todos Bueno Un decreto Nos hizo una división Que bárbaro Increíble Bueno Les agradezco la visita Les deseo mucha suerte En su campaña De reconocimiento Y muchas gracias También por este Aporte solidario Que realizan A los A los Víctimas del terremoto Muchas gracias por todo Gracias a ustedes Que nos dan El gran espacio Para Difundir nuestra causa Y nuestra problemática Después de 39 años Te agradezco infinitamente Bueno Los esperamos Para cuando ustedes Quieren conveniente Gracias al canal Nosotros vamos a una pausa Luego seguimos En más dinámica informativa Por canal 35.1 De la TDA